No nos vemos nada, bueno pues así mero, déjame, vamos a cambiar, si quieres pongo, ándale en lo que, en lo que se pone, ahí está en tu celular, en lo que se pone, nada más esas transiciones, hola, bellísimo, bueno, ya tenemos el video de las tres mujeres, pero bueno, tú sigue y ahorita, este, o así, para arriba, yo creo que para arriba, aquí, no, es que se va a rayar mi teléfono, aquí abajo, no, pero no importa, ya está, está bueno, está bueno esto, este, ¿qué? ¿Qué estabas diciendo? Que el tema muy interesante. Porque lleva muchos años, muchos años, y tiene una historia impresionante, porque, pues sí lleva desde hace muchísimos años, y hubo, en una época, pues que fue muy, como que muy sonado, y tuvo un impacto muy, muy fuerte en la sociedad, este tema de las brujas. Sí, 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 sí. Esto de las brujas de Salem. Bueno, pero son... Es un, pero es un, es un tema que es muy sonado, desde hace mucho, desde hace mucho tiempo. Sí, obviamente, hay que, hay que como diferenciar el tema de las brujas, ¿no? No vamos a hablar de la liberación de, de, de feminismo, no vamos a hablar de ese tipo de cosas, no vas a que, también, que se me pone por loco. Este, no vamos a hablar de ese tipo de, de brujas, ¿no? De la mujer con conocimiento, de ese tema no. Vamos a hablar de, de, de esa concepción mitológica, eh, las, las bolas de fuego, las brujas, las hechiceras, ¿no? Las, las que siguen a, a Satán, ese tipo de brujas, más como de fantasía, ¿no? Bueno, pensémoslo así. Bueno. Eh, ala, ala. Ala. Así como, como han visto la película de The Witch, un peliculón que, que todos deberían de ver. Todos, todos, todos. Este, si no son amantes del, del terror y siguen ese tipo de, de cosas, eh, son, es una película bellísima. Eh, vamos a hablar de ese tipo de brujas. Vamos a empezar, quiero ver si le damos a reproducir y vamos parando, son tres videos de brujas reales. Vamos a ver más o menos. Creo que ya quitaré esto, ¿no? Y, este, un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo tres videos, donde posiblemente podríamos estar viendo algún indicio de brujas o por no. Voy a, voy a ver si se escucha bien. Antes que nada, este, quiero, a ver, díganme en el chat si se escucha bien el video. Por favor. O si le bajo, le subo. Lo, 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 lo pica de otra vez. Menos, son videos que te darán miedo y que tal vez no te dejarán dormir. Comencemos con el video. Bueno, espero que se escuche bien, ¿no? Principalmente el video. En este primer video vemos como una persona se encuentra en medio de un parque a altas horas de la noche y en todo momento no dejamos de notar los gritos desgarradores de una mujer o algo. Estos gritos son tan fuertes que lo que sea que los... Mil lagunas. Hola, excelente tema. Saludos. Saludos. Muy, 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 muy buenas. Gracias, gracias. Se escucha bien. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Entonces, seguimos. Estuviera produciendo. Es el de la llorona, estoy seguro. Estaba destrozando por completo la garganta. Imagínense estar a altas horas de la noche en la calle y que de pronto comiencen a escuchar estos gritos. Sí, los gritos sí, ese video ya lo vi. Es que se escucha impresionante el sonido. Bueno, eso es hechizo, el sonido. No es de ese video. Y no hay nadie que yo vea. O sea, esto es una persona. No, 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 pero espera. ¿Va a que se escuche? Me causó un cambio frío el sonido. Bueno, a ver, a ver. Bueno, el sonido para empezar no es de ese video. No, o sea, este sonido se hizo muy viral y empezó a reproducirse en todos lados, pero no, o sea, no es del... No, no es ni una bruja, no, o sea, no, no, nada, nada que ver. Aunque el grito sí es bastante aterrador. O sea, yo estoy consciente. No, es causa escalofrío. Si yo estoy aquí en mi casa, si yo estoy en mi casa y escucho ese grito, pues sí... Te caga, te caga. Me causa, me causa algo. De hecho, bueno, ahorita vamos a acabar estos tres puestos y vamos a, quiero contar, este, vamos a acabar el video. Pero quiero que cuentes, bueno, ahí vamos a contar la anécdota de tu laptop. ¡Ay, Dios mío! Sí, esa anécdota está muy buena. Está muy buena. Es escalofriante, la verdad. Y bueno, vamos a, pero ahorita vamos a acabar el video, ahorita hablamos de ese temita. En el siguiente video, de igual forma estamos en la completa oscuridad. Aquí vemos como dos personas, quizás esposo y esposa, están dentro de su carro y están persiguiendo algo. Nunca vemos lo que están siguiendo, pero ellos al parecer podían notar algo extraño que querían captar con la lente de su cámara. Solamente notamos la completa oscuridad y las luces del automóvil son las únicas que nos dejan ver a través de las penumbras. El video concluye cuando ven entrar a esta criatura dentro de una estructura vieja. Sí, se escapó, se me desapareció, espérame, espérame, déjame ver si lo agarro, déjalo de vuelta, déjalo de vuelta. A ver, deja las luces, que me están cambiando las luces, déjame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Lo viste? Sí, es que se vio un cero, de calidad, de la hacha. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Se está metiendo entre los árboles. Ah, ya, por el costado izquierdo, por donde están los árboles. No lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo. ¿Se metió entre los árboles? ¿Arriba o abajo? Anda caminando. Es que sí, no lo veo. Espérame, 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 espérame. ¿No lo has visto? No, ya se perdió. Se metió esa casa, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, ahí está, ahí está. Espérame, espérame. No, no, pero se vio algo como que se subió. No sé, no vi nada. Ay, no, yo no vi nada, la verdad. Es que el problema son que, ¿por qué se grabó todo con cosas tan pixeleadas? O sea, que es como a propósito. Obviamente no, 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 este. Muy conveniente, ¿no? Ya yo vi, no sé si ustedes vieron algo, porque están ahí en el... Yo no vi nada. Yo vi así como que se pasó rápido. Yo vi algo negro, pero no me di cuenta que era la mancha del vidrio. Pero había algo que se movía, pero no sé. Ahí vamos a ver qué dice ahora. Para finalizar esta pequeña recopilación, tenemos un video que podríamos decir que no es una bruja. Porque yo creo que al ver algo paranormal, nunca se vería demasiado claro. Así que este video es poco probable que sea cierto. Pero aquí hay que ponernos en los zapatos de quienes estaban grabando el video. Imagínense ir manejando a altas horas de la noche. En medio de la nada. Donde lo único que puedes ver es gracias a la luz que puede dar tu automóvil. Y en medio de la lluvia, a medio de la carretera, te topas con una mujer comportándose de manera extraña. Dicen, no se ve nada. Solo imaginen que eso les pudiera pasar. Y ahora imagina estar completamente solo. A ver, dos pesitos. No, no se me hace que... Pide el cara a la clínica, véngale. Se ve. ¿Verdad? Hay que rolear. Métete así como en el muro. ¿Tú vas en la carretera y ves eso? No, sí. Está ya cañonísimo. Primero la atropellas. A ver, esto que está aquí... Ahí su cabello. ¿Soy yo o tiene como que sangre? No, es el cabello. No, pareciera, ¿no? Pareciera. Un poquito, ya sé, se oría. ¿Estaba desnuda o tenía? No tengo la menor idea de lo que acabamos de ver. Vamos a ponerle... No lo sé, pero es muy probable que pueda ser fake. Ponle pícale, vé. Porfis. Al control. Este... V. Para que nos ponga la... Ahí, mero. Este... A ver, obviamente, si era una mujer drogada, ¿no? Que estuviera ahí así haciendo sus cosas, pues, está cabrón. Pero imagínate que es una carretera recta. ¿A cuánta velocidad tú vas en una carretera recta? O sea, ¿estás de acuerdo? ¿A cuánta velocidad tú vas? Sí, pues, vas fuerte. O sea, no vas a... No vas a 20. Y hay una mujer acostada en la... O sea, no te da tiempo de frenar. Esto, obviamente, está... Está raro. Está formado, ¿no? Pero bueno. Vamos a contar... La anécdota... Que... Que pasó. Voy a... La anécdota... La anécdota...